Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión número 7 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 8.47 del día 14 de febrero del 2022, damos por iniciar los trabajos de esta comisión. Solicito al secretario, la regidora Karina González Pérez, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenos días, con su permiso. Oscar Ornelas Martín. Presente. José Mario Ññiguez Franco. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Mireia Franco Barba. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Susana Jaime Mercado, tiene falta justificada. Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Le confirmo que estamos ocho de nueve. Existiendo corum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, oficio número 01057 diagonal 2022, de fecha 9 de febrero del 2022. Suscrito por el licenciado Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de desarrollo urbano y obras públicas, donde solicita se autorice la instalación del consejo de planeación y participación para el desarrollo municipal. Sustentado en el artículo 48 de la ley de planeación participativa para el estado de Jalisco y sus municipios. Punto número cuatro, oficio 01069 diagonal 2022. Suscrito por el licenciado Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de desarrollo urbano y obras públicas, donde informa los resultados obtenidos por la auditoría externa realizada en el mes de octubre del 2021 al ramo 2033. Punto número cinco, asunto relacionado con la demolición de la terraza ubicada a un costado del palenque dentro del núcleo de la feria de esta ciudad. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, perdón. Punto número siete, clausura. ¿Es cuánto? Les pido levantar su mano si estén de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número tres. Oficio número 01057 diagonal 2022, de fecha 9 de febrero del 2022, suscrito por el licenciado Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de desarrollo urbano y obras públicas, donde solicita se autoriza la instalación del Consejo de Aplanación y Participación para el Desarrollo Municipal, sustentado en el artículo 48 de la Ley de Planación Participativa para el Estado de Jalisco y sus municipios. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Quiero comentarles que son veintiséis integrantes, veinticuatro, perdón, y en el cual también se buscó la equidad de género, donde estuvieron dos y doce, doce mujeres y doce hombres. Igual les voy a hacer pasar, para quien quiera verlo, la conformación. Fue la imagen que les mandé, les hice llegar un poquito más al vía electrónica, la misma, para que fuera un poquito más clara y se aclaran las dudas. ¿Alguna duda? Adelante, regidor. Buenos días a todas y todos. Bueno, yo tengo algunas dudas y sugerencias, sobre todo de la conformación, tratando de buscar la pluralidad de la participación. No sé si me voy por orden y hago mis observaciones. Ayer tuve oportunidad de preparar la sesión y de revisar el punto, y creo que podemos abordar a algunos participantes desde otra perspectiva. Por ejemplo, bueno, en el uno, pues el presidente, en el dos y el tres, yo lo que sugeriría, dos regidores que presidan las comisiones edilicias con función de planeación, es que en el caso de la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable, tenemos alguna otra comisión que también podría ponerla como para que lo discutamos y poder seleccionar a la que mejor acuerde. Por ejemplo, yo aquí sugería que fuera la de servicios públicos, que preside el regidor Arturo, por el impacto que tiene la demanda ahorita de servicios en el municipio, pues, ¿no? Esa es una, ¿no? En el, bueno, en el cuatro, la regidora María Dolores, que es la encargada de esa comisión. En el cinco y seis, ahí sí creo que necesitamos modificar. ¿Por qué? Porque nos menciona dos titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipales, y las dos personas que están ahí propuestas pertenecen a la misma dependencia. O sea, es un director y un jefe, pero es una dependencia. Ahí necesitaríamos poner a un director de otra dependencia, y yo sugeriría que fuera la dependencia de desarrollo humano y social, porque es quien está recogiendo las necesidades y quien puede, hasta cuando hacen un camino, es a donde le llevan la petición del camino, ¿no? Por el contacto que tiene con las personas, quedaría muy bien ahí la dirección de desarrollo urbano y la dirección de desarrollo humano y social, ¿no? En el caso de las siete, pues ya nos marcan del Estado. En el ocho y nueve, son dos representantes de organización del sector privado. Aquí, a mí me gustaría sugerir, son los mismos dos colegios con los que siempre invitamos, uno de arquitectos y el otro de ingenieros civiles. A mí me gustaría que se le diera la oportunidad, por ejemplo, al colegio de contadores, porque el colegio, bueno, un profesionista de contabilidad atiende como 15, 20 empresas, ¿no? Hay quien atiende hasta más en sus despachos, tiene mucho contacto con la iniciativa privada. Entonces, podríamos dejar, creo que el mayoritario de los dos colegios es el de arquitectos, es el que es más grande, dejar al de arquitectos e invitar al colegio de contadores que pudiera darnos otra perspectiva de la participación ciudadana. Recordando que es un mecanismo de participación, ¿no? En el caso donde dice dos representantes de cooperativas, igual sugeriría lo mismo. Como son las mismas dos cámaras que se les invita a todo, que pudiéramos tener una participación, por ejemplo, de la Asociación de Ganaderos, ¿no? O la Asociación de Avicultores, de alguna que también son basadas en cooperativas, son también la parte empresarial, pero que nos pudiera dar otra perspectiva de esa discusión para el desarrollo municipal. Voy en el 12 y en el 13. En el caso de los dos representantes de la sociedad civil organizada, me puse a investigar sobre todo si existía algún registro. Ya sabemos que con la regidora Lolis hay una serie de asociaciones a las que se les apoya, que de ahí lo podemos tomar. Y fíjense que en el Estado hay un comité para el fomento y participación de las organizaciones de la sociedad civil del Estado de Jalisco, donde participa una asociación de TEPA, aquí tengo, son de la zona metropolitana, y Foráneas, que es la Luz y Amor, Latiendo con un Mismo Corazón, y que sí, ya se encuentra, pero se encuentra como, más abajo, como dos representantes de grupos vulnerables. Aquí mi sugerencia es que en la 12 y 13 quedara el ANSPAC y ahí se pusiera la asociación Luz y Amor, para que en los grupos vulnerables metiéramos algún tema de discapacidad, que creo que hace falta por la inclusión. Estamos manejando ahorita el parque incluyente, entonces subir de posición junto con el ANSPAC y buscar a lo mejor en la 21, buscar deseos del corazón o alguna otra asociación que vaya a condiciones de vida o que vaya atendiendo discapacidad y que nos pueda dar ese punto de vista. Hay asociaciones, por ejemplo, de niños con parálisis cerebral, que también sería, sobre todo por el tema incluyente. Bueno, el tema de las organizaciones vecinales, ese sí no lo ubico todas las asociaciones vecinales, yo creo que no hay ningún problema. En el 16 y 17, de representantes de instituciones de educación superior y de investigación, yo también creo que ahí deberíamos de poner una pública y una privada, o deberíamos de poner a la Universidad de Guadalajara por varias cosas, es la única que hace investigación, tiene más de 35 en el Sistema Nacional de Investigación, en todas las comisiones hemos hablado de que hay que vincularnos con la universidad para que nos apoye con veterinarios, por ejemplo, pero esta es una oportunidad de vinculación, que necesitamos abrir la puerta, la cantidad de alumnos y que representan la educación pública de la región, entonces puede ser una pública y una privada, en esa lógica. En el 18, donde dice, dos líderes sociales reconocidos de su corta contribución al desarrollo de su comunidad, a ninguna de las dos personas, pues claro que son reconocidas, pero sabes que creo que estamos dejando fuera al Consejo de Participación Ciudadana, aquí podría entrar el presidente del Consejo de Participación Ciudadana para poder cruzar los mecanismos de participación, entonces yo sugeriría que quedara la señora Armantina y creo que es el señor cura el que está presidiendo el Consejo de Participación Ciudadana, en ese orden de ideas. En los representantes de grupos vulnerables, pues creo que la Casa Hogar representa completamente la niñez, los problemas que tenemos en la niñez, y ahí es donde yo sugiero meter alguna asociación para el tema de discapacidad, sobre todo. Y bueno, las otras dos no aplican, y en el 24 y 25, pues creo que son las dos delegaciones más grandes con las que podemos participar, y bueno, el director del IMPLAN. Esas serían mis sugerencias, mis observaciones, con la intención de poder fortalecer el mecanismo de participación, pero bueno, lo pongo sobre la mesa. Es cuanto. Igual me gustaría, si lo ven a bien, darle la palabra al arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez para que nos dé su punto de vista sobre estos cambios en la conformación del COPLADIMUN que está poniendo al pleno, digo, en la comisión, el regidor Francisco. Voy a ir levantando su mano. Adelante, arquitecto. Buenos días a todos y muchas gracias. Pues contestando una parte de lo que comenta el regidor Francisco, la comisión anterior se había pedido que nos basáramos a la ley y nos estamos basando en la ley de participación participativa, perdón, ley de planeación participativa para el Estado de Jalisco y sus municipios. Entonces fue donde tomamos la base para poder invitar, bueno, para hacer la invitación a las personas que van a conformar el COPLADIMUN. Entonces, no estamos yéndonos fuera de lo que nos está pidiendo la ley y creo que en algunos puntos, regidor, sí se está invitando a, por ejemplo, a ANSPAC, a COALTOS, a asociaciones que no tienen fines de lucro y creo que está muy completa. Aparte la hicimos con el director del INPLAN, que fue el tema que vimos en la comisión pasada, que no se, que rebotó otra vez a comisión. Entonces, se agradecen sus sugerencias, lo vamos a tomar a consideración y nada más para comentarles de los 26, son 24, como dice el presidente de la comisión y no sé si tengan o se les hicieron llegar la ley, si no con gusto se las hacemos llegar. Muchas gracias. Igual, checando algunos de los casos, por ejemplo, en el punto sería cinco y seis, bueno, perdón, en el dos y tres, en el caso del presidente de la comisión de edilicia y desarrollo sustentable, sí cabría el cambio ahí por servicios públicos municipales, obvio, por la injerencia y la importancia de esta área. Ahí, no sé. Y en algunos casos, tomando el asunto, por ejemplo, de las universidades, creo y comparto con la opinión del regidor Francisco que tiene que ser no tanto pública y privada, sino también el nivel de importancia no solamente en los municipios, sino en las regiones. Creo que ahí calvería el Cualtos, el Cualtos, aunque en la propuesta está representada por una persona, Giselle Macías Vázquez. Entonces, ¿cuál es el liderazgo que tengo, Giselle? yo, 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 no estoy diciendo que no estemos, que no esté la propuesta pegada a la ley, ¿no? Digo, conocemos la ley y pues a eso, a eso me dedico, director, ¿no? Bueno, eso nos dedicamos nosotros. Las sugerencias aquí vertidas y creo que al final del día la última palabra la tenemos en la comisión. Agradecemos la propuesta del director, pero la última palabra se tiene la comisión y el pleno del ayuntamiento, ¿no? Digo, para que nos vayamos entendiendo. No digo que se rompa la ley, digo que se puede mejorar y otra cuestión es tampoco, por ejemplo, en el caso de las cinco y las seis, dice dos dependencias, dos titulares de dependencias, no tenemos dos directores, tenemos un director y una jefatura que son la misma dependencia, entonces tenemos una dependencia y efectivamente en el caso, por ejemplo, yo sé que se incluyen personas, pero no es lo mismo, no es lo mismo que yo trabaje en un lugar a que yo sea el responsable, o sea, no es lo mismo tener invitada a la rectora del centro universitario o al rector general de la Universidad de Guadalajara a un trabajador de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Digo, esa es la importancia que tiene este consejo, la importancia que tiene ese consejo es de planeación y participación para el desarrollo municipal, o sea, el alcance que tiene es lo que puede sentar las bases para el desarrollo a 15, 20, 30 años de lo que podría ser Tepatitlán. Por eso son mis comentarios, digo, y por eso los pongo en la mesa con la intención de, en esta comisión de estudio poder construir, fortalecer, ¿no? Claro que se tiene participación de todos los sectores, pero podemos robustecer esa participación, ¿no? Entonces, esa es la idea de mis comentarios, si quieren revisamos uno por uno o como ustedes quieran y lo vamos atendiendo, ¿no? Gracias. Gracias, regidor. ¿Alguien más? Adelante, regidor. Sí, buenos días a todos. Con su permiso, presidente de la comisión. Yo sí también quisiera hacer algunas observaciones referente a lo de liderazgos sociales, donde viene la señora Armantina, creo, y luego viene Giselle de Cualtos. yo pienso que pudiera dársele la oportunidad a algunas otras personas que a lo mejor no tienen el nivel económico o el académico, pero que sí realmente son líderes en la comunidad. Yo creo que sí sería bueno de buscar esas otras opciones. Giselle yo pues yo la conozco ahí en Cualtos y que yo sepa no no encabeza ningún movimiento ni ninguna actividad así social fuerte, no sé, hasta lo que yo sé. Y sin embargo hay grupos sociales hasta parroquiales que realizan mucha labor comunitaria, incluso con los jóvenes, con las personas con adicciones o con diversas problemáticas que aunque no tienen no tienen recursos económicos pues es de mayor valía su trabajo que pues le aportan más a la a la sociedad como que aquí tradicionalmente el líder es el que tiene dinero y el que aparece en las en los eventos sociales y pues yo creo que ya deberíamos de cambiar ese ese concepto. Otro punto es el de las representantes de las comunidades indígenas como no sé cómo diga ahí pueblos y comunidades indígenas deberíamos yo creo de buscar también darle participación a las personas aquí en Tepa ya hay infinidad de personas que han venido de otros lados con raíces indígenas hay cientos o miles yo pienso y yo creo que es tiempo de voltearlos a ver y de y darles espacios también porque son ciudadanos igual que todos nosotros si tienen los mismos derechos e incluso incluso por la su situación debería de dárseles mayor participación para ir viendo ese ese sentido Tepatlán cada vez es una un municipio de oportunidades para gente de otros lugares sobre todo del sur del país que han venido incluso hasta incluso hasta migrantes de otros países entonces yo creo que no hay que cerrarnos esa parte sabemos que todos a lo mejor el prototipo de Tepa es ser güerito de ojo azul y grandote pero pues no también hay de todo entonces yo creo que debemos ser abiertos a a esa a esa realidad que vive Tepatitlán y que se viene cada vez más y referente a lo de la propuesta de desarrollo sustentable yo estoy de acuerdo que quede ahí Beatriz yo el otro día le comentaba a este a este Pedro Paul de que yo de cualquier manera yo voy a participar a mí me son temas que me gustan mucho que he trabajado de hecho me ha tocado coordinar varios planes municipales de desarrollo en el pasado de algunos gobiernos anteriores y también darle seguimiento a través de la Contraloría entonces no es necesario que estar uno ahí en el papelito yo de todos voy a participar y sería bueno que se sume que quede también Betty es cuanto gracias regidor alguna otra duda igual si me gustaría tocar cada uno de los puntos citados anteriormente por el regidor Francisco y buscar el punto de acuerdo entre todos nosotros buscando la que la conformación sea lo mejor lo mejor que se pueda y si concuerdo que en algunos casos ya tenemos muy saturados algunos colegios entonces a lo mejor si podríamos darle la entrada a otros al final se ocupa diferentes tipos de vista para los trabajos que se van a realizar en este consejo perdón entonces pues empezamos para hacerlo un poquito más rápido y para notorarlo para que pueda seguir bueno ya nos aclaró el regidor en el 2 y el 3 que darían esas comisiones yo también digo es una sugerencia pero pues no hay ningún problema de tomo se comparte el otro punto era el de la dirección de desarrollo urbano y poder ahí incluir a otra dirección que es el punto 6 yo sugiero la de desarrollo social puede ser la de servicios públicos o sea otra dirección para que haya dos direcciones ahí enteradas no tengo cualquiera pero yo creo que estando el director de obra pública pues la información al ramo le llega pues no entonces ese sería adelante adelante regidora bueno lo que es estas direcciones que son la de es el jefe del ramo 2033 y el director de desarrollo urbano y obra pública bueno son dos direcciones que no pueden quedar fuera porque a final de cuentas son los que van a ejecutar proyectos y también conocen las necesidades de fondo entonces quitar uno de ellos es como cortarle no pero en ese caso no son dos direcciones jefe la jefatura o sea ramo 20 depende de la dirección pero son dos áreas pero es la misma de la misma dependencia pero dos áreas sumamente importantes pero ya está el jefe ahora me permite terminar gracias son dos direcciones sumamente no son dos direcciones sino áreas que a lo mejor sí pertenecen a la misma dirección pero son a final de cuentas el jefe del ramo 2033 quien va a llevar a cabo esto y no lo puedes dejar fuera y la dirección de obra pública tampoco la puedes dejar fuera yo siento que sí deberían quedar dentro aunque sean de la misma dependencia deben de estar dentro del consejo porque a final de cuentas en ellos va a caer toda la responsabilidad de las obras que va a ejecutar el coplademón y ahora que si van a hacer un cambio de dependencia pues yo les sugiero la dependencia de desarrollo rural que es la que está muy empapada en temas rurales y en temas de necesidades precisamente de servicios básicos que es lo que ofrece el coplademón y el ramo 2033 líneas de agua electrificación y demás entonces donde hay más necesidad está presente desarrollo rural y podría ser también una opción es cuando para no hacer más largo este asunto me gustaría retomar de verdad paso por paso y viendo ahí y pasar al siguiente para no tornarnos aquí nosotros ya hicimos una propuesta pero me gustaría en ese momento que lo comentáramos pero uno por uno para que como lo comentaba para que avance no sé qué les parezca a mí me gustaría bueno obvio en el caso del presidente municipal pues ahí no hay ahí es como viene en el caso de los dos regidores a mí me gustaría bueno en su caso como bien lo comenta el regidor Arturo Pérez a mí me gustaría a lo mejor sí meterlo en el papel pero incluirlo no al final todo va a participar y que se le dé formalidad igual que esté la regidora Beatriz Plasencia y como parte incluir no solamente dos regidores sino un tercero para que se para que se como lo comentaba para que quede dentro de la formalidad en el caso de cinco y seis concuerdo con la regidora con la regidora al final aunque es un área no es una dirección por ahí pasa todo lo que tiene que ver con lo que se va a decidir en este consejo y que y qué mejor que esté enterado de primera mano más bien tratando de mediar en lo que se acaba de comentar pues a lo mejor más bien aumentar también ahí a otra área importante del municipio en este caso concordamos que sí debe ser la que tiene que ver con el desarrollo humano y social ¿sí? bueno la propuesta que se había hecho anteriormente era humano y social ahorita se comenta que también tendría que hacer desarrollo rural que también tiene que ver ampliamente con los temas de este consejo lo que yo no quiero es que violentemos los organigramas o sea no puede estar la de desarrollo rural porque tiene un jefe en todo caso este desarrollo económico ¿sí me explico? pero un representante de la dependencia no te indica que es puede estar sin pueden ir el día que quieran pueden ir a enterarse y pueden entrar pero al final de cuentas es en las estructuras gubernamentales quien se hace responsable de los actos en el caso de Ramo 33 Ramo 20 y la dirección de obra el director de obra es el que firma como responsable al final de cuentas el director es el que firma como responsable y ellos se tendrán que poner de acuerdo porque hasta pueden ir a suplirlo etcétera yo lo que no lo que mi propuesta es hay un orden hay un organigrama hay una estructura gubernamental es como si en una empresa no va el gerente ¿no? pero va el encargado de línea se tiene que estar enterado el jefe es el que tiene que bajar la indicación y es el que se va a responsabilizar ese es mi punto estoy de acuerdo que esté desarrollo rural pero no es una dirección o sea si queremos que esté ahí tenemos que hacer la dirección primero ese es ese es ese es mi punto de decir no es como que quítale, pónle, súbele sino tratar de respetar la estructura orgánica que nosotros mismos aprobamos ¿no? porque lo aprobamos en diciembre pero adelante si lo que gusten pues la mayoría la mayoría le da ¿no? ¿Quiere hablar en él? ¿Quiere hablar en él? si me gustaría dar el uso de la palabra al ingeniero arquitecto José Jesús Reyes si están de acuerdo levanten su mano por favor adelante arquitecto gracias buenos días a todos todos siguiendo con este planteamiento y estar en la misma sintonía y estar con una pegadora de que dice popular dependiente de la administración municipal la habitación con el aspecto Mario entraría ¿es correcto titular el director propondríamos propondríamos al director de servicios municipales ¿por qué? porque en las reglas de operación del ramo que nos dice que podemos sí que podemos no vamos trabajamos de la mano también en cuestión de electrificación y alumbrado pues también con servicios municipales podríamos proponer a ellos como director y obviamente la jefatura por no ser titular pero sí está el arquitecto Mario que es director y estaríamos igual trabajando de la mano en el seguimiento del Copa de Mundo podría ser una propuesta gracias arquitecto sí y ahí cumpliríamos como bien lo comentan aquí con la ley donde dice que dos titulares aquí quedaría en su momento el director de desarrollo urbano y obra pública y el director de servicios públicos municipales entonces a lo mejor ya podríamos encontrar vuelvo a comentar como en este caso yo no voy a sería la única excepción y por el hecho y por el hecho de que ahí pasa todo lo que tiene a ver con las decisiones que van a tomar en el consejo yo no quitaría al jefe del ramo 2033 en ese caso en específico porque al final quien le va a dar el seguimiento en este caso va a ser esa área entonces ahí sí yo creo que sí vale la pena mantenerlo solamente se va a agregar aquí como bien lo comentaban a esta dirección en el punto en el punto 8 y 9 igual como bien lo comentaban si es bueno darle oportunidad a otras instituciones organizaciones o grupos de ciudadanos y no saturar los que ya existen aquí prácticamente en la propuesta a ambos colegios pues se les invita todo entonces sí valía la pena y porque me ha tocado oír algunos otros colegios que quieren participar curiosamente con el de contadores ¿verdad? que acabamos de firmar convenio exactamente entonces a lo mejor sí valdría la pena otro punto de vista yo creo porque al final es lo que buscamos ¿no? entonces yo yo no tendría en lo personal no tendría ninguna ninguna objeción en incluir al de contadores en lugar de si lo viene a ver de ingenieros sí de ingenieros y arquitectos pueden trabajar no sé se pueden quedar si ya si ya los tienen contemplados ingenieros y arquitectos no le hacen o sea se podría firmar también contadores miren sí sí existe aprobamos que se firmó acabamos de firmar convenio por favor sí porque también no saben si ya los invitaron igual igual otra cosa que tenemos que cuidar es también o sea no primer lugar si es el consejo es muy amplio 24 personas estamos sumando algunas otras entonces también cuidar eso yo creo mi punto de vista no hacerlo tan entonces quedarían en el 8 y 9 en lugar de los ingenieros contadores qué les parece adelante regidora buenos días compañeros mi pregunta nada más es si ya se les hizo la invitación a los participantes porque creo que también pues no no se vería bien al marcarles y decirles saben que siempre no van a participar en de este consejo entonces pues sí como mencionaban pues a lo mejor si ya están invitados pues agregar agregarlos simplemente a que sean más personas en este consejo es cuanto entonces respeta adelante arquitecto bueno contestándole regidora podemos hacer el cambio de quitar al bueno integrar al colegio ingenieros que se participen junto con el de arquitectos y hacerle la invitación formal al de contador sin ningún problema la duda es ya se invitaron o todavía no se invitan entonces sin problema podríamos hacer algunas modificaciones si están de acuerdo entonces según la propuesta la propuesta es que es incluir a contadores y y se quedan los tres perfecto de acuerdo entonces quedaría arquitectos más ingenieros que se pongan de acuerdo y se invitaría a contadores en el punto 10 y 11 dos representantes de cooperativas aquí la propuesta es invitar lo que ya sea a los ganaderos o avicultores sería en lugar de alguno de los que ya se propusieron o en su caso agregar cooperativas 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 hay algunas hay muchas hay muchas hay muy poquitas pero sí sí porque porque en su caso aquí la propuesta son asociaciones no son cooperativas lo que es la propuesta entonces aquí nos tendríamos se tendrían que dar la tarea a buscar como bien lo comentan algunas cooperativas aquí del municipio puede ser ojo también creo que hay una asociación hay como una cooperativa de cooperativas la que no son de la cooperativa porque dice dos representantes de cooperativas si son las más que está acá abajo no sé cómo le vean ustedes hacer la invitación a las cooperativas ya como bien lo dice el reglamento en este caso adelante vamos haciéndolo conforme al reglamento vamos a buscar las cooperativas y las invitamos en Capilla hay tres hay dos cooperativas de forrajes dos cooperativas de forrajes y hay una cooperativa de centro lechero por ejemplo en esa parte de la delegación yo creo que en Pegueros en San José también podemos encontrar cooperativas porque el tema lechero casi siempre es una cooperativa es cuando gracias la cooperativa lechera que está en Capilla de Balúpe si mueve muchos productores esa la tengo los conozco bien y la españita también tiene mucho movimiento se pueden invitar ellos dos luz de la tarde de vivienda es una figura pública sí entonces pueden ver alternativas están de acuerdo entonces aquí queda como punto de acuerdo que se den a la tarea aquí los representantes de obras públicas y el ramo de buscar dos cooperativas del municipio y se eliminan las dos asociaciones igual si sería bueno como aportación sería interesante quedar a una de la cabecera municipal y una de una delegación yo creo que sería bueno entonces ahí están dos figuras en el en el punto 12 y 13 lo voy a comentar como es nomás mover digamos una un en este caso de lugar a una asociación en este caso a un grupo a mí me gustaría dejarlo de esa forma si están de acuerdo yo creo que no no moverlo conozco a la representante de la unión de padres de familia y creo que es representativo dentro del municipio participo en esa también en lo personal y pues ASPAC pues yo creo que no hay punto de discusión en el punto 16 y 17 concuerdo con lo expresado anteriormente creo que se podría integrar lo que es la Universidad de Guadalajara por la importancia de la misma en todos los ámbitos y me gustaría en lugar de la Universidad de Nueva Ciencia que esta universidad se invitó a otros consejos dejaríamos la UNIT y el CUALTO si están de acuerdo y ya que el CUALTO en su momento nombre quién lo va a representar dentro del consejo en el punto 16 y 17 en sí vamos a modificar también ese punto vuelvo a comentar esto con el fin de que avance y que se cumpla con lo que se busca dentro de este consejo buscar que sea representativo entonces están de acuerdo en el punto 16 y 17 en el 18 y 19 ahí sí es buena propuesta en su momento y cumpliendo más o menos lo que se comentó en el punto 5 y 6 buscar lo que es la participación ciudadana a través del representante de la misma que en este caso sería el señor el señor cura no sé qué les parezca sí igual vuelvo a comentarlo yo creo que este tipo de reuniones en las comisiones buscamos que los temas salgan lo mejor lo mejor posible en este caso del consejo pues que sea realmente representativo de todos los sectores como bien lo contaba el médico Arturo entonces y ya serían los cambios que les parezca si están a favor de lo que se acaba de manifestar y de los cambios expresados en la conformación del COPLA de MUN lo hagan levantando su mano se aprueba posición unánime adelante regidor comentar referente lo de los de los indígenas a lo mejor que no entre ahorita porque sería cuestión de hacer una labor de explorar y de buscarle verdad pero sí ver la posibilidad en el futuro inmediato que se agregara que se integrara ver esa posibilidad porque al no saber nosotros señal de que ni siquiera nos hemos metido en ese tema y yo creo que sí es necesario por el bien de Tepatitlana porque Tepatitlana somos somos todos y todas las gentes que se han venido a vivir aquí a través de los años pues tienen el mismo derecho que todos nosotros es cuanto entonces podría incluir dejar pendiente la conformación de los dos representantes de pueblos y comunidades indígenas dentro del municipio igual y en un futuro no muy lejano esperemos que a lo mejor se vaya cubriendo esta parte adelante regidor sí conozco de una comunidad muy extensa pero sobre todo son de muchachas que se han venido de Chiapas de Oaxaca de Hidalgo a laborar en casas pero también conozco ya de familias que están viviendo aquí en Tepatitlán que laboran en los ranchos sobre todo entonces yo creo que sí sería muy importante pues buscar a algún representante cuando menos para cubrir este punto es cuanto gracias regidor entonces se podría se podría incluir bueno aprobar también adelante regidor yo estaría de acuerdo con Arturo en el sentido de que primero veamos verdad porque una cosa es alguien que viene a trabajar que no tienen la menor idea con el respeto que me merecen de lo que sería participar y otra cosa es de ver si ya estuvieran trabajando de manera organizada a lo mejor hay que trabajar primero en ese aspecto que señala el regidor Arturo para tratar de conformarlos entonces que quede como ya lo probamos y se trabajará en este punto ¿qué les parece? pasamos al siguiente punto adelante secretario con su permiso con su permiso punto número 4 oficio 0169 diagonal 2022 suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Baez director de desarrollo urbano y obras públicas donde informa los resultados obtenidos por la auditoría externa realizada en el mes de octubre del 2021 al ramo 20 y 33 es cuanto gracias secretario para la exposición de este punto pido dar la voz el uso de la palabra perdón al arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Baez haciendo el comentario que se les hizo llegar vía electrónica el mismo documento el cual fue solicitado en la última comisión adelante arquitecto muchas gracias presidente pues se les mandó en digital los resultados estuvimos trabajando como tres meses con la auditoría y la cuestión fue que recibimos más que nada en el ramo una jefatura con más de 30 obras iniciadas y de esas 30 obras iniciadas no teníamos un expediente que comprobara la justificación del recurso del monto financiero techo financiero que se les adjudicó a cada una entonces fue por eso que se decidió tomar la decisión de mandar hacer una auditoría externa y nos llegaron los resultados y se le está pidiendo al anterior jefe del ramo que esté cumpliendo internamente con los expedientes nada más comentarles eso fue el motivo de la auditoría no por otra cuestión nada más para que se completen expedientes porque nos va a llegar una auditoría no sabemos cuándo no sabemos a qué horas pero nos va a llegar una auditoría federal que esta auditoría federal no se ha aplicado en el municipio entonces pues también queremos como estar a prevenidos llegar a lo que van a preguntar a llegar a lo que van a revisar y también como dependencia pues también respaldarnos que no nos vayan a caer de golpe y también pues protegiendo un poquito a la persona que estaba anterior a las personas que estaban anteriormente esa fue la cuestión de que se mandara hacer la auditoría es cuando gracias gracias arquitecto alguna pregunta por parte de los miembros de la comisión adelante regidor francisco buenos días director bueno tuve la oportunidad de revisar la auditoría los puntos y para ver en qué consistía nada más como contexto acuérdense que esta auditoría nos costó 132 mil 240 pesos preguntarte fue el único documento que entregaron ellos los auditores no entregaron ningún otro documento más entregaron un checklist de cada obra pero por ejemplo bueno yo te lo platico porque en su momento tú sabes que me opuse a esta auditoría porque no se planteaban los alcances ¿no? ¿cuál era lo que esperábamos? y pues al no tener eso pues yo esperaba algo más ¿no? ¿a qué me refiero? realmente si ustedes ahorita pueden checar la auditoría es un checklist o sea es un checklist nada más contra la ley o sea no no hay fotos de no sé si fueron a campo a revisar todas las obras pero no hay una fotografía en el informe no hay una descripción de la obra nada más es el título y una lista de documentos que no están integrados en el expediente yo creo que tendríamos que exigir más por lo que se pagó o no sé si al final pues esos eran los alcances y yo esperaba una auditoría real ¿por qué? porque la auditoría como tú lo comentas se hizo con el objetivo de entrega y recepción entonces mi pregunta sería ¿ya se hicieron las denuncias a los funcionarios salientes? porque hacemos una entrega y recepción y tenemos 30 días para señalar dentro de esos 30 días se hizo el señalamiento de los en las en las actas de entrega y recepción ya se hicieron las denuncias porque era el objetivo que esto diera pauta a que si en verdad se hizo algo mal pues se 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 presenten esas esas denuncias yo creo digo a lo que leí pues es ustedes pueden ver la auditoría es un checklist o sea es revisar documentos y que es la chamba que tienen que entrar a ser los funcionarios entrantes pues no pero bueno nada más quería dejar asentado eso es cuanto gracias regidor adelante arquitecto muchas gracias esta auditoría no representa de manera gráfica es más que nada financiera y de procesos para poder revisar cada obra necesitamos revisar cada expediente y ese expediente lo tenemos lo tenemos en la jefatura también los auditores revisaron los expedientes fue la base que se tomó para revisar ir a revisar a campo no es fácil porque cada concepto de obra tú ves un concreto y nada más ves el concreto no ves las bases no ves lo que hizo la maquinaria entonces eso más que nada es como la el checklist parte del checklist del expediente y la otra es el financiero los montos financieros que fue también lo que se revisó todo se asentó a la hora de la entrega de recepción en las actas circunstanciadas que le hicimos llegar a la Contraloría y el recurso independientemente no se tocó no afectó al municipio fue del 2% del ramo 33 que nos permite generar auditorías hacer uso del recurso para la propia dependencia muchas gracias no sé bueno aquí nada más si aclarar no sé si recuerdan cuando tuvimos este debate de aprobar la auditoría uno de los objetivos era de que iban a ir a revisar y que no se tenía en las dependencias el tiempo ni el personal para hacer la supervisión yo por eso por eso lo mencionaba yo lo cuestionaba porque al inicio ese fue la exposición de motivos es decir tenemos 30 días somos poquitos vamos a salir a revisar la obra se revisaron expedientes no tengo problema y como comenta directorio con todo respeto pues sigue poco o mucho sigue siendo recurso que se puede aplicar en obra es del municipio ya entrando al municipio es del municipio pero bueno ya con esto ya le podemos dar seguimiento muchas gracias ¿alguna otra duda? adelante regidor nada más como una observación aquí en este tipo de obras creo que quien es de alguna manera el responsable directo es quien está al frente del ramo entonces él desde el momento en que se entrega la obra debe tener su expediente debe cubrir con todo entonces para nada más ante eso para decir que cumplió o no cumplió quien está al frente pues no necesitamos una auditoría eso es a lo que nos referimos nada más gracias estoy de acuerdo el responsable directo es el jefe del ramo nada más que no se hicieron los procesos adecuados anteriormente por eso se mandó a hacer la auditoría y hoy en día estamos trabajando con el checklist actualizado al día de lo que se va haciendo los procesos constructivos y los techos financieros y el presupuesto que esté acorde a un presupuesto a base a precios unitarios que es lo que es la obra pública que es lo que comprende muchas gracias gracias arquitecto adelante la pregunta quien estaba al frente del ramo pues no está ahí ahorita pero el personal que está en la dependencia si son los mismos igual comentar que en el caso de las auditorías bueno recuerdo cuando se metió este punto si iba a revisar lo que es auditable en su momento que es lo que venía y se metan en la cuestión documental eso me queda muy claro en el caso de las obras si hubo obras porque lo han hecho saber a mí como presidente de la comisión donde ha quedado en la cuestión física mucho que desear pero existe la voluntad en su momento de que de que se hagan bien las cosas y la auditoría era para como bien lo dice para revisar obras que no le tocó en esta administración pero también para preparar a los que están actualmente para que no vuelva a incurrir en lo que pasó anteriormente entonces si como bien lo dije lo dice el regidor Francisco si parece haber un check list y empezaron a revisar ahí pero al final te revisan esto y si valdría la pena y estoy seguro que lo hicieron porque estoy entero de algunas obras que se revisaron que fueron físicamente a revisar no solamente el personal que dio este servicio en ustedes mismos pero si pedir que lo que nos toque en esta administración estén muy al pendiente de este tipo de obras yo viste una obra sin querer hecha en Fátima y fue por parte del ramo 2033 y platiqué con la gente y no quedo muy conformes por la calidad de la misma entonces pero bueno igual cuando se incluye este tipo de servicios de una tercera parte pues aprovecharlos al máximo porque al final digamos que te dan otro tipo otro punto de vista muy diferente al que tenemos nosotros ¿alguna otra pregunta? adelante regidor sí gracias presidente sí comentar sí en base a los resultados de de esta de esta auditoría ya se inició alguna investigación se hizo se documentó se hizo alguna denuncia referente a esto porque pues si no se va a asumir la responsabilidad de de otros ¿verdad? quien a veces al omitir uno el hacer algunas cosas pues asume el rol de de responsable también de lo de lo pasado por no ni siquiera manifestarlo o no presentar las denuncias correspondientes entonces no sé si ya se hizo algo de eso y quisiera saber también si si encontraron la entrega recepción de la de la de la 2015 2018 qué pasó con ese con ese asunto referente específicamente a las obras públicas cuento adelante arquitecto muchas gracias el tema lo trae Contraloría que es quien está citando a la persona que era el jefe del ramo 33 ellos son quienes están dándole seguimiento ya ellos son los que tomarán las decisiones de los procedimientos jurídicos que por así nombrarlo se tengan que tomar en su momento pero si se le está dando seguimiento a eso y de lo de la dos mil qué perdón 2015 también también tenemos el checklist de esa de su auditoría no está anexado aquí porque fue lo que de entrada se contrató pero si nos hicieron el favor de también revisarnos esa administración igual lo pedimos y se los hacemos llegar también nomás para comentar también el tema de que se mandó a hacer la auditoría fue que algunas obras venían con mala calidad y aún hoy en día 14 de febrero tenemos complicaciones y no una o dos obras no son que sean 100% que se viene con vicios ocultos y se le está pidiendo a las empresas que lo reparen entonces y acabando con las malas prácticas que se venían haciendo dentro de la jefatura que nada más llegaba al jefe y se arreglaba afuera con el contratista necesito este empedrado dime cuánto lo paso por por los presupuestos y es lo que voy a meter y no es el proceso correcto de poder planear una obra porque la obra pública es planear administrar y ejecutar bien la obra pública y terminando con las malas prácticas internamente muchas gracias gracias arquitecto alguna otra pregunta pues con esto con lo anteriormente expuesto se cumple con lo solicitado en la última comisión sobre el informe de la autoría antecitada pasamos al siguiente punto adelante secretario con su permiso punto número cinco asunto relacionado con la demolición de la terraza ubicada a un costado del palenque dentro del núcleo de la feria de esta ciudad es cuanto muchas gracias secretario comentarles que en la última sesión bueno la sesión anterior de esta comisión solicitó la regidora de un mercado información sobre la emolición de una de las terrazas ubicadas en el núcleo de feria quise presentar esta información a una ausencia de la misma porque ya ella también está solicitando la información a través de Contraloría igual cuando ya esté presente en lo económico la de saber más o menos la explicación igual comentarles que este punto se tomó o se subió a comisión de espectáculos y festividades cívicas en la administración pasada el 22 de enero del 2020 donde se mencionó la emulsión de la misma porque no se utilizaba y reutilizaron materiales en otra en otra área de ahí se turna la comisión de colegiada de festividades con obra pública donde también se autoriza bueno se autoriza la misma demolición y de ahí se giran instrucciones a lo que a la dependencia que fue si no si bien tengo saber a lo que fue servicios municipales para que se hiciera la misma para explicar este punto invité al al ciudadano Mario Pérez jefe de parques y jardines para que nos diera algo de información de lo que él ya sabe si están de acuerdo a darle el uso de la palabra al ciudadano Mario Pérez levantando su mano por favor Adelante Mario Nada más tengo mi poquito de paciencia porque no ando muy todavía no ando bien de la garganta o de hablar bueno de alguna forma decirles pues lo que a mí me concierne como información es que aunque el parque bicentenario o el núcleo de feria como comúnmente lo conocemos le pertenece a la jefatura de parques y jardines como una responsabilidad como tal esta terraza o estructura o finca que se llama yo no la recibí obviamente yo recibí el núcleo ya sin esta finca vamos yo me puse a investigar y parte de esta estructura del Tejabán de esa misma es lo que es ahorita donde está protección civil todo el toda la bodega o no sé cómo se diga ahí donde tienen ellos todas las patrullas es parte de esa de esa construcción que se derribó ahí en el taller municipal donde está el área de herrería en la parte de atrás hay un área donde ahí se acumula mucho chatarra muchas cosas pues que de alguna manera no han no se le está dando ahorita servicio postes derribados de fierro bancas botes bueno ahí hay parte de esa estructura de esa de esa construcción hablando este lo que viene siendo como como vigas como postes que pertenecían a esa a esa finca la gran parte de toda la lámina del techo de esa de esa de esa estructura se fue a lo que a mí me dieron de informe se fue utilizando en ciertas partes de hecho creo que incluso en algunas no me consta como tal como delegaciones que a lo mejor ocupaban un espacio un tejabancito pero ahí ahí sí hay parte de esa de esas vigas o de esas estructuras que pertenecen a ellas obviamente ya lo que viene siendo ladrillos o todo eso ahí sí ya no no traigo pista de ello pues yo sí soy muy de reutilizar y de hecho por eso anduve haciendo la investigación porque nosotros pretendemos hacer una un taller o un tejabán acorde a a las necesidades de parques y jardines y así andamos tratando de rescatar y más que nada eso es es parte de la información que yo tengo sí obviamente ahí en el núcleo pues ya no no aparece la terraza no hay no hay de hecho ni indicios que ahí hubo en su momento una una construcción pues o una nave no sé cómo se diga gracias gracias Mario alguna duda o pregunta adelante regidora muchas gracias pues yo solamente también indagué un poquito acerca de por qué se había demolido esta terraza y lo que a mí me informaron era que se tenía planeado en ese espacio ser un corredor gastronómico pero que debido a la pandemia pues todo se suspendió pero que eran los planes que se tenía por parte del comité de feria el que ahí se llevará a cabo un corredor gastronómico les cuento gracias regidora adelante regidor preguntarte de la información que tienes quién es el que solicita quién es quién solicita al inicio y quién es el que decide al final o sea en todo este o por qué no pasó por el pleno no de menos en sí solicita el jefe de festividades anterior Juan Manuel Sánchez Jiménez como lo comentaba la metacomisión de festividades y luego se turnan a la colegiada después se le da instrucciones al director de obras públicas en su momento y él digamos le pasan las instrucciones a servicios públicos municipales la última comisión que lo vio fue la colegiada exactamente igual comentar que como bien lo dice la regidora sí se mencionó lo platicamos el otro día con el señor Mario que se iba a reubicar el área gastronómica en esa parte y que la decisión lo que yo indagué la decisión de quitar esa terraza fue a raíz de que una terraza que no estaba utilizando y estaba digamos en abandono pero es lo que más o menos se comentó igual comentar que en el punto de acuerdo que se hizo que se metió prácticamente se comentó que se iba a reutilizar todos los materiales y como bien lo comentó el señor Mario prácticamente en algunos casos ya están reutilizando ¿algún otra duda? adelante regidor sí gracias con su permiso presidente pues ojalá y esta acción que se realizó en la administración pasada pues nos sirva a nosotros de experiencia porque primero las comisiones no somos quienes para tomar este tipo de decisiones menos afectar el patrimonio municipal y nosotros no podemos mandar a ninguna dependencia todo tendría que ser a través de una decisión del ejecutivo podemos solamente pasando al pleno ya entonces si es un mandato pero ninguna resolución de aquí de una comisión es un mandato para una dependencia digo para que nos que nos quede claro y menos este tipo de situaciones porque desde que se hizo el núcleo de feria o el parque bicentenario pues tuvo todo un proyecto todo un proceso que tuvo que pasar por el ayuntamiento y lo mismo debería de ser para cuando se tenga que afectar el mismo tiene que pasar por el plano del ayuntamiento y ninguna comisión por muy colegiada que sea todas y eso no tiene no tiene la facultad para dar un mandato a alguien hasta que pase por el pleno del ayuntamiento es cuanto gracias igual como siempre siempre se ha comentado no somos operativos nosotros entonces las cuestiones operativas del municipio le corresponden al propio municipio y a las diferentes áreas y en su momento temas como este punto como bien lo comenta el regidor tendrá que pasar por las áreas correspondientes en este caso por aprobarse en pleno adelante Mario bueno ya escuchando más o menos cómo es el tema este si me gustaría que de alguna forma a mí me me orienten un poquito porque obviamente honestamente yo sí estoy echándole ojo a ese material que todavía existe en esos espacios para reutilizarlo si no quiero incurrir en algo que que mañana pasado pues vaya a tener una bronca obviamente pues yo yo pretendo utilizarlo para hacer un dejaban para mi área de trabajo de servicio que yo ocupo y que no sería malo porque pues ahí estaría o sea si lo utilizo pues pero como una forma de evidencia para ustedes si esta cosa tiene que caminar más para allá pues que si se me que si se me dicte o se me informe si puedo echar mano de ello o no puedo echar mano de ello al rato vamos no quiero no quiero salir fuera incurrir en alguna situación en base a eso a esas investigaciones vuelvo a repetir de igual manera pues ahí si lo utilizo pues ahí estaría o sea como tal y si no para ni meterle mano gracias Mario adelante regidor con todo respeto Mario yo pienso que lo primero de levantar actas circunstanciadas del cómo recibiste y todo lo que dices y que quede plasmado y a lo mejor solicitar eso si una investigación a la contraloría para que se defina ya cuál va a ser la situación si no como yo decía en otro punto si no tú vas a asumir la responsabilidad de lo que hicieron otros bueno yo de hecho debe quedar bien claro eso si yo de hecho que yo recibía si solicité una investigación para que se aclare cómo se hizo la modificación en base al resultado de la investigación lo que diga la contraloría entonces de ahí partir pero no disponer también y meterte al mismo juego de tomar materiales y cosas que está en un proceso de investigación y de algún acto irregular yo hago un oficio pues obviamente obviamente yo yo no hice ningún acta circunstanciada en base porque yo yo lo que recibía yo lo recibía sí pero en aquel momento no había un antecedente como tal entonces este ahorita ya sobre el tema pues yo hago pues un oficio este y ahora sí que contraloría va igual las condiciones propias de este de esta área y la regularización de la misma el acomodo el arreglo pues ya le corresponde al mismo municipio en sí y a las áreas correspondientes entonces bueno y una vez que ya te tocas eso era lo que el otro día yo platicaba un poquito con mi tocayo de festividades y con mi tocayo de obras digo es que a final de cuentas hacen muchas planeaciones con mucho respeto sin ser ofensivo hacen muchas planeaciones de ahí y a mí no me digo pues está en cargo yo ni cuenta me doy yo pregunté porque yo hice una investigación de esas áreas que están este supuestamente concesionadas no están supuestamente están concesionadas el palen que está concesionado digo entonces ahora sí que espérenme hasta dónde hasta dónde es mi responsabilidad o no es mi responsabilidad yo ahí estuve investigando y creo que de hecho yo hice un oficio en su momento que se me informe en qué condiciones está digo pues me perdía para saber porque yo ni llaves tengo de ahí ahí hay un problema muy grave que se inunda el anillo donde pelan los gallos como se llame en el temporal de aguas pues hay que estar bombeando cada tres veces al día para que no se no se haga una alberca ahí pero ahora resulta que no puedo entrar bueno hablo del personal porque está concesionado y hasta dónde entonces yo sí pido que ya de una vez se está tocado el tema pues tanto en todos los sentidos pues que me involucren porque pues quieren hacer algo y yo soy el último enterado cuando llego ya resulta que hay no sé cuántas cosas parte de que hay otros procesos que ya vimos pero sí les pido yo si es parte de esta situación pues que si se me dé mi lugar en cuanto a eso o que me lo definan hasta dónde y si no yo hago un oficio diciendo pues yo no tengo responsabilidad entonces ahí igual comentarle señor Mario que ese asunto no es propio de esta comisión sería de otra comisión o en su caso de otra área del ayuntamiento pero igual si alguno de aquí de los que pertenecemos a la misma está en otra en esa comisión pues tendrá que exponer este punto igual alguna otra pregunta igual a lo mejor si ya como para terminar el punto si sea bueno ya como para terminar este asunto como bien lo dijeron generar algún informe más o menos de la ubicación de lo que si es que hay el conocimiento de lo que se quitó de esta área dónde está o dónde terminó y en su caso qué falta porque ya a lo que se vio ya hay que reacondicionar esa parte y más por las fechas que se vienen pero bueno pasamos al siguiente punto adelante secretario con su permiso punto número seis puntos varios es cuánto algún punto vario bueno comentarles que en los próximos días citaremos otra vez a comisión de obra pública para ver algunos asuntos relacionados con dos desarrollos que están en proceso de recepción pero como bien lo comentamos en comisiones pasadas agendaremos una visita ya ya esperamos con fecha bien definida para visitarlos ya un recorrido con el con personal de obras públicas que ahorita lo platicaba con el arquitecto que quieren involucrarse independientemente que haya un dictamen favorable y con las áreas de desarrollo urbano digo perdón de este planeación le estaremos informando con con tiempo de anticipación gracias pasamos al siguiente punto adelante secretario con su permiso punto número siete clausura es cuánto siendo las nueve cincuenta y ocho las nueve cincuenta y ocho horas del día catorce de febrero del veinte veintidós damos por terminar la sesión número siete de la de la comisión edilicia de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura muchas gracias buenos días excelente inicio de semana de la de la de la